El Ministerio Público junto a los organismos auxiliares de investigación, dígase la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional, hemos diseñado un esquema de trabajo de acuerdo a ciertas estrategias que desde la parte inicial están dando buenos frutos, y ustedes así lo han percibido. Bueno, se continuarán los trabajos aún con más fuerza y con más firmeza hasta cada día más obtener mejores resultados en beneficio de la sociedad que es quien descarga sobre el Ministerio Público y los organismos auxiliares la responsabilidad de velar por la seguridad de la ciudadanía. Y hemos logrado esa unificación y fruto de esto hemos visto, como decía, los resultados positivos y seguiremos dando la batalla por contrarrestar esos males que afectan de una forma u otra y son los que generan, disparan los niveles de criminalidad, el índice de criminalidad de las provincias. Y estando seguros de eso y unidos con, decididos a combatir estos males, pues vamos a seguir. Digo que en la medida de la coerción que se le estuvo conociendo a los implicados en el famoso caso de la antena, solamente quedaron dos personas detenidas. Está la policía trabajando para ver si logró una condena contra esa gente. Claro, en la parte inicial, que es la parte de investigación, obtenimos mediante allanamiento elementos vinculantes e importantes porque vemos los hallazgos. Se ocupó en uno de los allanamientos un arma de guerra, o dígase fusil, y otra arma, una pistola, así como elementos que son directamente vinculantes a una red de narcotráfico, de venta y distribución de drogas que tiene permeada la provincia de Montecristi, inclusive casi todos los municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!